Es que no sé lo que me pasa cuando miro tus ojos pues sabes niña Tú me traes loco y siendo para ti siempre brotan las letras Cuando estás cerca mis preguntas tienen respuestas Me besas, todo mi mundo da vueltas Mis noches son lindas y mis mañanas son perfectas Me envuelve el frío pero siempre espero a esa nena Apelo suelto a luz de luna, te ves tan bella Recuerdo muy bien la primera vez que te vi No sabes lo que yo sentí por ti Es que el mundo en un punto se concentraba Te robaste mente y alma con una sola mirada Te conozco desde niño y el niño creció Siempre te había mirado pero no con atención Un vestido negro y un baile fue lo que cautivó Un beso de tus cercadas labios fue lo que frecó Es que me gusta mucho siempre mirar tu cara Besarte lento cuando tocas mi espalda Eres una persona salida de un cuento de hadas Me encanta estar contigo y compartirte de mi almohada Es que no puedo decir ni fingir vivir, sentirme mal, sonreír Por fuera ocultando la verdad No puedo mirar hacia afuera con claridad No puedo mirar tus ojos y hablarle a la realidad Es que yo disfruto contigo a cada momento Cada momento que pasa estás en mi pensamiento Detengan esto cuando te beso se para el tiempo Pues si por ti mujer viajo contra el viento Y al escuchar tu nombre siempre te siento dentro Si por quererte hay problemas pues yo los enfrento Solo por no perder esos ojitos bellos Lindo cabello sabes con un toque de destello Te miro con paciencia te dedico mis letras Sabes que eres mi esencia mi corazón revienta Pon un besito en la frente el cúter marca diferencia Soy el único hombre que te regalara una estrella